Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy estamos aquí para hablar sobre el nuevo banner, banner de Juno, banner de Langris Dos personajes que llegan a Black Clover Mobile que tienen su utilidad, que son bastante interesantes Pero como siempre, recordad que son banners, por así decir, un poco subóptimos Recordad que este tipo de personajes entrarán directamente al banner permanente Una vez se vaya el banner como tal, con lo cual no es interesante tirarles Esto va a tener sus pocas excepciones, y es que ya sabéis que hay un personaje Que, bueno, siempre hay una excepción que confirma la norma Y ese personaje podría ser, básicamente, Fanawaken Siendo, bueno, Fanawaken, no sé cómo se llamaba, Fanahated, algo así, no tengo ni idea Al final, uno de los mejores personajes de Black Clover Mobile A pesar de no ser un personaje limited, a pesar de no ser un personaje seasonal Y posiblemente el único personaje al que yo le tiraría unas cuantas gemas Siendo de un banner permanente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre tiene su utilidad cada personaje que va saliendo en el jueguito Siempre tiene sus cositas interesantes Y hoy vamos a hablar mínimamente de estos dos A pesar de que, evidentemente, recomiendo no tirar en este banner Aparte de una cosa muy importante que he mencionado en el short que he subido esta mañana Para que la gente esté, pues bueno, la gente esté avispada Y la gente se entere exactamente cómo funciona todo Pero básicamente, si te vas al glosario o si sacas alangris y estáis jugando en español Que sé que la mayoría de vosotros jugáis en español Quiero que sepáis que está mal traducido Me diréis, ¿habrá compensación? Honestamente, no lo creo Sinceramente, yo no creo que vayan a hacer una compensación por esto La versión española no es una versión española Sino que simplemente es una traducción Y, pues bueno, está traducida como el orto Yo, muchas veces me habéis preguntado de por qué juego en inglés Y es precisamente por eso Porque el angris en español hace una cosa Pero en la versión en inglés Y en la versión en japonés Y en la versión en francés Y en la versión en todo Pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero en español, pues hace una cosa distinta ¿Por qué? Porque el angris lo que hace con su habilidad secundaria Que es su habilidad insignia, por así decir La que potencia su carta y todo lo demás Sacrifica de un aliado un total de dos puntos de habilidad Para darse al mismo dos puntos de habilidad En el caso de que tengamos la carta Pues serían en lugar de dos Nos darían tres ¿Qué es lo que pasa? En la versión española Lo que hace es sacrificar el 2% De la vida de un aliado No es que lo haga Es que es lo que pone No hace eso Pero es lo que pone Entonces, yo sé que es mucho más llamativo De hecho, quitar un 2% de vida Es literalmente nada O sea, un 2% de vida no es nada Y evidentemente está mal hecho De hecho, si quitase un 2% de vida Sería espectacular Pero no Quita dos puntos de habilidad Honestamente No sé cómo de SP Han pasado a puntos de vida Yo qué sé Han pensado que son salud puntos Literal O sea, es que Es que me imagino que Que estaba el traductor y ha dicho SP Bueno, salud puntos Pa'lante En fin Es un cachondeo Así que Que sepáis que Langris Tiene un error Brutal En la versión española Simplemente en la traducción Insisto El personaje funciona exactamente igual Que en la versión normal Vaya Pero que tengáis en cuenta eso Dicho esto ¿Qué es lo que hacen estos dos personajes? Pues son bastante interesantes A mí por lo menos Me gustan mucho Tenemos a Langris Que es un personaje Que lo que hace es jugar bastante Con los puntos de habilidad Cada vez que empezamos en un turno Ganamos dos puntos de habilidad En el caso de que tengamos los dupes Dos puntos de habilidad Son bastantes La verdad E imagino Que ojo Esto no lo he podido comprobar Porque al final No tengo el personaje Y no hay forma de comprobarlo De esta forma Por lo menos yo No tengo esa información Si yo me meto directamente Desde el juego al glosario Y tal No puedo mirar Que es lo que hace Su pasiva mejorada Me gustaría la verdad Pero no lo puedo saber Imagino que dará tres puntos No sé si alguien Me lo podrá confirmar Ahora mismo Que estoy grabando el vídeo Pero Que estoy grabando el vídeo en directo Pero imagino que dará tres puntos Es una pasiva muy interesante Al final este personaje Va a estar tirando Constantemente ultis O por lo menos Es su intención Y la mecánica Que tiene este personaje Principalmente sería La de evitar Que los enemigos se curen Podemos tanto bloquear El HP recovery De los enemigos Como Básicamente reducir La sanación que consiguen Es bastante interesante Me gusta muchísimo Honestamente Y bueno Está bastante guay Full dupes Este personaje También adelanta A muchos de los personajes Que ya sabéis Que están dentro del juego Como podría ser El propio Julius Como podría ser Noel Porque llega a 109 de velocidad Si no recuerdo mal Lo podemos ver por aquí Pero eso hay que tener en cuenta Que son full dupes ¿Vale? O sea Esto es full dupes Aquí lo veis Al Langris Está por encima De los personajes más usados A día de hoy Que serían Julius O Noel ¿Vale? Que esto Oye Es interesante Hay que tenerlo full dupes Con lo cual Es bastante complicado Pero Simplemente que sepáis Que funciona de esa manera ¿No? Luego su habilidad principal Pues estaría incrementando Nuestros puntos de habilidad Su habilidad Básicamente se basan En estar bloqueando La curación de los enemigos Su habilidad secundaria También tiene Un efecto extra Si no recuerdo mal Si O igual me lo estoy inventando 45% de infringir Un 20% de la opción de curación Pues nada Ni caso Pues eso Que se basa en Simplemente reducir curaciones Que estamos en un meta En el que hay bastante curación La verdad Se utiliza muchísimo Vimosa Se utiliza muchísimo Charmy Con lo cual Es interesante Aparte Ataque combinado Dispere a barrera Siempre interesante Y finalmente Pues bueno La habilidad de De inmortalidad De Fuego León De la Season 3 O de El El Leech Finalmente Juno Un personaje muy interesante Que la idea es jugarlo En un team monorrojo A mi me gusta bastante Este personaje De verdad Me gusta muchísimo Muy destinado también A silenciar Que esto es muy bueno O sea Esto es muy 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 bueno Ya sabéis que la mecánica de silencio Solo la tiene por ejemplo El Yami azul De la Season 1 Y este Bueno ojo No sé si hay nadie más No sé si hay alguien más La verdad Pero bueno Es una Es una muy buena mecánica La de silencio Como estáis viendo por aquí Si el enemigo está afectado Por el silencio También ganaríamos movilidad Y insisto Vamos a estar infligiendo Este silencio Prácticamente siempre Y lo mejor de todo De este personaje Es un silencio En área Es un silencio En área Un 50% 50% 50% Que ojo Está bastante bien Porque técnicamente Deberíamos acertar En dos de los cuatro enemigos De aplicar un silencio Durante dos turnos A todos los enemigos Esta skill Está rota Quizá demasiado RNG dependiente Pero esta skill Es muy fuerte No me he fijado En En cuánta velocidad Tiene este Yuno Pero espero que poca Aquí está 107 Pues sigue adelantando A Julius y a Noel Bueno no Son exactamente La misma velocidad Que Julius A Noel sí que la adelanta Pero es exactamente La misma velocidad Que Julius Es un muy buen personaje A mí la mecánica Del silencio Es una mecánica Que me entusiasma La verdad También como estáis viendo Por aquí Metería un taunt Y tendría también Un 20% De reducción de movilidad Al enemigo Al que esté golpeando Ya sabéis que la reducción De movilidad Es una mecánica Muy pero que muy fuerte Cuando estamos atacando A un enemigo Con silencio También Nos estaría dando Dos puntos de habilidad Con lo cual Estamos renovando Lo máximo posible Lo que sería Esa reducción De Bueno Volver a meter silencios En los enemigos Volver a meter Reducciones de estamina Etcétera Reducción de movilidad Y a mí por lo menos Me parece un personaje Muy decente Sé que hay mucha gente Que no lo valora en exceso Pero A mí me gusta mucho Vaya Entonces nada El resumen es que Estos dos personajes Están muy bien Pero Que como siempre Pues entran al permanente Y no es algo Que vayáis a utilizar De golpe Es decir Saco a este personaje Le voy a tirar Mucho porque tal No Es que no No es necesario No es una fan Awakened No es un personaje Que tengas que tener En tu cuenta Si o si Te puede venir bien Para alguna situación Te puede venir bien Que quieras utilizar Un equipo mono rojo Que quieras cambiar un poquito Aunque variar en el PvP Creo que es un Gravísimo error Porque Lo que es meta Es meta Por desgracia Y tienes que jugar eso Ya veremos Cuando salgan más personajes Si eso acaba cambiando De hecho En JP Había bastantes setups Hablaremos sobre ello En un futuro Sobre todo Con la salida de ese PvP a tiempo real Pero en general La recomendación Es que no tiréis A este banner Como en la mayoría De los De los banners normales Que han salido hasta el momento Y de los que seguirán saliendo Se tiran a Seasonals Algunos Y se tiran A personajes límites Julius Blackasta Y poquito más Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido BlackTorfer Mobile Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao